orgánica para la reactivación económica de las provincias de Manaví y Esmeraldas. Vamos a escuchar ahora al legislador también por Esmeraldas, Lenin Plaza. El audio, si me escucha, señor presidente. Asambleísta, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, con todos, con todas, primero, como se ha dicho aquí, saludarles y ratificar ese deseo de un año dos mil veintiuno, de lo mejor que podamos ir venciendo todas esas dificultades a las que nos hemos enfrentado en el año anterior y que, por supuesto, pues sigamos construyendo un mejor país. Compañeros asambleístas, un poquito de antecedentes. En abril del dos mil dieciséis se produjo una catástrofe a nivel del país, pero que fue soportada sobre todo por las dos provincias hermanas, Manaví y Esmeraldas, y que fue provocada por efecto de ese famoso terremoto. A partir de allí se dieron muchas muestras de solidaridad, ayuda y apoyo, tanto nacional como internacional, para atender la emergencia que dicha catástrofe provocó. Pero las secuelas, especialmente en el plano emocional y económico, continúan hasta la presente fecha. La reactivación económica de las dos provincias todavía no se ha logrado y sigue siendo un objetivo a cumplir. Posterior al terremoto se han dado eventos que han empeorado la situación, muy especialmente en mi provincia, mi provincia de Esmeraldas, con eventos como la réplica del terremoto en diciembre del dos mil dieciséis, que azotó seriamente al cantón Atacames, las inundaciones de los primeros meses del dos mil diecisiete, los problemas de seguridad en la frontera norte que provocó casi una paralización a las actividades productivas de la provincia y causó conmoción nacional. La recesión y decrecimiento económico nacional entre el dos mil dieciocho y dos mil diecinueve provocada por las malas decisiones económicas que por supuesto ha tenido un punto culminante con el paro de octubre que paralizó al país. Por último, los efectos catastróficos tanto en salud como en lo económico financiero que nos ha dejado a nivel nacional y mundial la pandemia del covid diecinueve. Todo esto ha terminado de complicar aún más la economía de estas dos provincias y creemos también del país. Las dos provincias ya históricamente han sido afectadas y muy golpeadas en estos últimos años. Si bien es cierto, nunca es tarde para llegar con soluciones, pues ahora tenemos una oportunidad con esta propuesta de reactivación económica que ha sido presentada por nuestra coterránea, nuestra compañera asambleísta más en montaño, a la que le felicitamos y por supuesto a todas las contribuciones que se han hecho a través de la comisión que está llevando adelante este proyecto y que lo debatimos en primera instancia. Creemos que con el apoyo mayoritario de todos los asambleístas, de todos y de todas, vamos a contribuir para que esta propuesta de ley llegue a tener su aprobación definitiva y pueda ayudar a esa reactivación tan esperada en nuestras provincias. Eso sí, hay que decir compañeros y compañeras asambleístas que debemos tener muy presente que las leyes que aprobamos deben cumplir su finalidad para las que fueron creadas y no quedar en letra muerta o simplemente enunciados declarativos a los que ciertos funcionarios le dan la espalda y no cumplen lo que se aprueba en la asamblea nacional que debe ser de aplicación obligatoria, por lo que vamos a sugerir una transitoria en torno a este tema. Pero hay algo más, si bien nosotros tenemos algunas limitaciones en el tema económico, yo quiero decirles compañeros asambleístas y a todo el país que en el tema económico hay una trampa que no está dejando de que la gente que es golpeada, azotada, que en muchos casos lo pierde todo, pueda acceder a nuevos créditos. Es la famosa central de riesgo. Por donde uno camina en las calles del Ecuador, en nuestra provincia, la gente se queja que no hay una verdadera reactivación económica porque la famosa central de riesgo impide que se les den nuevos créditos. Debería haber alguna forma de flexibilizar esto para que la gente pueda tener acceso a esos créditos. En el Ecuador nuestra gente no es tramposa, le gusta pagar o cumplir con sus compromisos, pero esto se ha vuelto en un limitante para poder levantarse cuando cuando es azotado por una tragedia como la que nos estamos refiriendo. Así que yo planteo a nuestro querido compañero Esteban Albornoz como presidente de la comisión que está tramitando este proyecto y también esto se lo digo también a nuestra compañera Máez Montaño de buscar algunas alternativas de flexibilización en la famosa central de riesgo que no está dando oportunidades para que la gente se levante después de la tragedia. Y por último, yo quiero proponer también una disposición transitoria en esto del cumplimiento de la ley. ¿Cuántas leyes aprobamos en la Asamblea Nacional? A pesar de los errores que se puedan cometer, también se aprueban leyes muy importantes, pero a la hora de la hora el cumplimiento es muy malo. Incluso a las autoridades en algunos ministerios que tienen quienes tienen que ver con esto se tarda o nunca sacan los famosos reglamentos para el cumplimiento de la ley. Hacen lo que les da la gana. Por tanto, yo planto esta transitoria que diga que las instituciones y entidades encargadas de la aplicación de la presente ley deberán informar semestralmente durante tres años contados a partir de la vigencia de la presente ley a la Asamblea Nacional del Ecuador sobre los avances de la implementación de la ley. Señores y señoras asamblistas, debemos hacer efectivo nuestro rol fiscalizador para que las leyes que se aprueban se ejecuten y cumplan los objetivos para lo que fueron creadas y aprobadas. Compañeros y compañeras asamblistas, gracias por la oportunidad que nos dan de intervenir y que por supuesto, ojalá se cristalice este proyecto, que se esté enriqueciendo con el aporte de los asambleístas para que Esmeraldas y Manaví sean respaldadas con una verdadera reactivación económica que permita que su gente se levante después de la tragedia. Muchas gracias señor presidente. Concluye el asambleísta Lenin Plaza con su intervención en este debate. Tiene la palabra el asambleísta Mae Montaño. Y si avanza en el mismo, se concede el uso de la palabra a la legisladora Mae Montaño. El asambleísta Lenin Plaza señaló al finalizar su alocución que espera que se cristalice en el mismo, se convierte en el mismo, se Gracias.